sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana yaelin la más viral ha prendido las redes sociales con este gran sección de fotos que se ha filtrado o ella misma ha publicado a su cuenta de instagram mi gente vestida de novia esto es algo bastante sorprendente un día antes de su gran concierto realmente yaelin la más viral sigue sorprendiendo a todos sus fanáticos y a todas las redes sociales porque estas fotos que se han filtrado o ella misma ha publicado realmente están bastantes lindas bastantes hermosas mi gente ustedes dirán en los comentarios qué piensa de esta gran sección de fotos de la dominicana yaelin la más viral será cierto que se casará con tecachi sistinei o es mentira pero ya aquí tenemos la prueba hasta acá tal ella queda impresionada mi gente sólo miren en la cara a esta hermosa niña realmente yaelin la más viral sí que sabe sorprender a todo mundo pero no es más que si menos preámbulos te dejaré el vídeo invitándote a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión y tu gran like para que este vídeo pueda llegar a más mi gente suscríbete activa la campanita ahora te dejaré el vídeo clic suscríbete activa la campanita